¡Suscríbete al canal! Es verdad. Willy, introduce. Introduce. Bueno, este tono de voz ya no lo dice todo, ¿eh? ¿Este es el mapa supuestamente más sencillo? ¡No! Ya está, ya lo has cagado. Ya, ya, ya. Me van a matar de primero. Si la parte que estás viendo dura menos de siete minutos, es que estamos en nuestra línea. No hagas spoilers, Willy. Spoilers de los que ni siquiera sabemos lo que va a pasar y ya estás haciendo. Escaleras. ¿A ti qué te pasa con las escaleras? Pareces el de Rayman, macho. Tranquilo, soy su porrisa. Bueno, bueno, bueno. El de piel rojo, qué caída. Ay. ¿Qué iba a decir? Es el último mapa que nos queda hasta Black Ops 2, ¿eh? Yo solo digo eso. O sea, que hoy hay que... Por eso que la gente quiere que juguemos otro. Pero ya lo... Ah, sí, es verdad que dejaron en los comentarios lo de Moon, es verdad. Jajaja. Verdad, ¿no? Estaría, estaría más de guay que no lo dejara nadie. Jajaja. No, que digan. Sí, ya no se aburrieron ustedes. Ya dejen de jugar. Oye, dejad un momento hablar al ventilador de... De... A ver, que ayer no es un momento. ¡Dolvidai! Es un poco pesadete, ¿no? Jajaja. Vale, pues la próxima vez, ¿sabes? Le dices a Chivo que tengas Black Ops en Xbox. Ya estamos. Ah, ya estamos. Que no, yo no voy a comprar... No voy a comprar el juego otra vez. Vale, vale, tranquilo, ¿eh? Pero les prometo... Pues por ventilador al canto, ¿sabes? Entonces, ¿qué dices? No, pero les prometo que cuando salga el... ¿Cómo se llama? El... Black Ops 2. El Black Ops 2 lo compro en Xbox. Pero, pero, pero Rock tendrá que comprarse la Xbox, ¿no? No, ya la tengo. ¿Que no viste mi especial? Ah, que esto lo vamos a subir de hoy. Tú, tengo un lío aquí de espacio-tiempo, tío, que no... Hombre, yo creo que el especial mío ya lo hemos subido, sí. Ah, bueno. Te gustó, ¿verdad, Alex? Está chulo, ¿no? Eh... Sí, bueno, sí. El final me parece demasiado largo. Jajaja. Oye, yo no tengo munición, me la he acabado toda. ¿Aquí qué me recomendáis? ¿Comprar una...? La escopeta, como yo. No, no, no tomo consejos de Chihuahua. Jajaja. ¿Alguna idea? A ver, en la... Es que no recuerdo, yo creo que era... O sea, se aguantaba con la... Escucha, se aguantaba con la pistola hasta la ronda 4, que es cuando se abría... Sí, me parece estupendo. Como sabéis, parecía tonto con esa gorrita. Que llevo una gorrita, ¿quién soy? Ah, sí, eres... Willy es el chino. Lo siento, pero es así. ¿Es verdad? Willy es el chino y además es el chino en el juego. ¿Cómo? ¡No! ¡Era lo mató! ¿Qué hace? ¿Qué hace el chico? Espérate, mira, por primera vez muere el de primero. Esto es increíble. Esto es histórico. Esto es una buena señal. A lo mejor esto significa que no va a ser como siempre. O sea, yo ya estoy muerto. Para... Se va a ser envidioso, tío. A ver, vale, les ayudo con esto. Hola, Rock. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vale, no hay nadie. ¿Por algún motivo? Ah, vale, ya está. Eh, necesito munición, necesito munición. Uy, es un doble kilo. Para después... Arreglar las maderas completamente. ¿Qué no? ¡Muere! Ahora. Ahora. Venga, hay que abrir. Por arriba, por arriba, por arriba. Go, 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 go. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Dejamos. ¿Qué pasó? Que vengas. Ok, ok. Go, 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 go. Ahí sigo teniendo yo más dinero, tío. Voy a tener que abrir yo también. Go, 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 go. Pillar la MP40, la MP40, la MP40. La MP40 ya ha solucionado. Pues sigue. Y... Pues a mí. ¡No tengo dinero! ¿Dónde está? ¡Estoy bajando! ¡Estoy bajando! Abajo. Aquí, ¿no? Vale, vale, vale. A ver. No tienes dinero todavía. Ya, baby. Bueno, pues ya estoy tranquilo. Venga. Ahora, ¿cuál es la táctica aquí? Aguantar y luego abrir esas puertas cuando estemos muy... ¿Ese era la stakeout? Sí, compré la stakeout. Vale, ¿qué? Madre mía. Yo cubro las escaleras. ¡Ah, no! ¡No me alcanza la stakeout! Pues no, pues mejor. Pero ven aquí frente a la MP40, hombre. Tampoco me alcanza. ¿Quién eres tú? Recarga, recarga. Que sí, que sí, que sí. ¿Cuánto dinero tiene...? Aquí tengo ahí munición. Vale, pues por mí pilla ya. Venga, munición. No la cojáis. Vale. Y la coge, ¿sabes? Pero si lo has dicho media hora después de que lo haya cogido ya. No, pero si. Aquí hay munición. No la cojáis. Y he visto tu muñequito caído. Lo hizo otra vez. Así lo hizo la vez pasada. Igual. Igual. Puedes... Puedes comprar la MP40, eh. Mataron a alguien. Mataron a alguien. Ay. Willy, entre que has dicho aquí hay munición y no la cojáis ha pasado como medio minuto. Pero a ver que está grabado. Gracias Willy, te quiero. Es que... 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 ...